Marte es el planeta del sistema solar más parecido al nuestro. Es el único que podemos ver en algunas noches. Es el planeta más cercano, más parecido, y ha despertado la imaginación de muchas generaciones de científicos y de escritores. La ciencia poco a poco fue descubriendo que no hay nada en la superficie marciana excepto rocas, polvo. Entonces, ha sido también un laboratorio muy interesante para la ciencia. Un laboratorio que en el futuro, o desde el presente, pero también en el futuro, nos va a decir mucho acerca de cómo fue el origen de la vida en la Tierra, si es que hubo condiciones en Marte alguna vez para albergar vida también, cómo fueron. Y bueno, es además un espacio muy interesante en términos científicos para la investigación. Es nuestro siguiente planeta. Y muchas de las misiones ahora están pensadas para prepararnos para llegar a Marte, aunque puede tardar todavía un buen rato y sobre todo puede tardar mucho la idea de colonizar Marte. Yo creo que muchos escritores han tratado de imaginar civilizaciones, vida en Marte, pero más bien reflejan en estas imaginaciones, en estas ficciones, algunas de nuestras preocupaciones, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Y entonces se imaginan a lo mejor un planeta habitado por seres muy malos o con cierta forma, con unas formas muy extrañas. Otras veces son inteligencias superiores. Y otras veces incluso, como en la película The Martian, o en el libro también que tiene el mismo nombre, se imaginan otra vez al Robinson Crusoe moderno, estando solo en Marte, tratando de luchar contra estos elementos que, bueno, son hostiles al hombre. Entonces, todas esas cosas creo que en realidad reflejan nuestros miedos, nuestros sueños, y usamos a nuestro planeta vecino como un poco de un espejo de las preocupaciones terrestres. Los escritores de ficción lo han hecho. Los científicos han tratado de ver qué podría pasar ahí, qué es posible, qué hay realmente ahí, explorar todo lo que se puede del planeta rojo. Hola, mi nombre es Gabriela Frías, y esta vez fui invitada por el Centro de Cultura Digital para curar las mesas redondas del evento México hacia Marte. Vamos a tener tres mesas fantásticas, la utopía marciana, crónicas extraterrestres, la historia de Marte desde la ciencia y la ciencia ficción, y la tercera es una mesa súper divertida, súper alocada, que se llama Marte Pop. ¿Cómo hemos visto a Marte desde la música, la literatura, el cine y los cómics? Los invitamos.